Y de alguna manera él va a reiniciar todo y no olvidará nada. Esta película sin duda es un reboot de Flashpoint. ¿Quién más crees? Está cerca, él va a un tío a nosotros. Sí. Vamos a pegar. Vamos. Yo creo que está arriba. Sí. Vale. De la columna. Me trae uno por ahí otro más. Y de la columna. Eso la gallo está en el parque. En el apartado comiquero dijo que su inspiración y conocimiento pues viene de los cómics de John Strander. Y que le encanta esa mezcla de villanos desconocidos haciendo operaciones encubiertas en alguna guerra. Pero también se inspiró en películas de los años 60 como El desafío de las águilas, Los violentos de Kelly y Dos en el patíbulo. Y afirmó que toda esa mezcla es la película. Qué chica que loco, qué chico que caben en un correo rápido. Pumeta. Sí, sí, sí. Ah, pero ¿Dónde vas? No sé. Chico, gralo. ¿Tú? ¡No jodas! ¿Tienes la velocidad de Dios? ¡Bien! Hablando de barrio, ¿verdad? Aquí, 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 aquí. Uno de los vagones. Qué cabrón se metió en los vagones. Joder, la gran puta, ayúdete esto. Espéralo ahí. Se fue para atrás. Se fue para atrás. Vale. Voy a subir el techo. Hay otro más cogiendo. Espéralo ahí. Vale. Mate uno, pero... Hay otro más. Son dos más. Dos otros grupos más. Sí, sí. Jesus Christ. Jesus Surprise. Cabrón, pero... Este tipo lo que ha tenido suerte. Le hemos matado a todo el mundo que... ¡Túñeta, cabrón! No me es moda, mamadicho. Que ese tipo sigue cogiendo con modo loco. Sí. Cabrón, en vos. ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! ¡Pero ahí! No dejes que se acabe con él. No dejes que se acabe con él. Es lo que él quiere. Que se acabe con él. Para coger los chavos. Válgame Dios, cabrón. A la iglesia. Mira, cogí un bombero. Está jodido. Está ahí. Está ahí. Está ahí se jodió. Ya diablo. Está eso que él está solo. Está solo, está solo. Se va. Se va. Hay que coger el... Sí, eso fue. Voy a coger el camión, coger el camión, coger el camión. I'm driving. Vamos a coger el camión y no van a matar a él. A ver, porque vamos detrás de él. Dale, Jenny. Vete, Gabi. Sí, dale, dale. Vamos tío. Bien y va. ¿Y a cuál bounty? Ahí está, ahí está. Sí, pero... Tiene el mostwanty, tiene el mostwanty. Eso es lo bueno. O sea, yo de pendejo. Yo te conozco. Vamos ahí, Ricardo. Sí, pendejo. Vamos a cagar a ese tronco, mamá, bicho. Quiere coger el camión y hacer lo que él quiere. ¿Pas qué vivirá alguien en la tienda? Vamos a ver. Vamos a ver. Me lo voy arriba subiendo. Está arriba. ¿Dónde carajo estaba? Arriba. No lo puedo matar. Cúreme, 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 cúreme. Cúreme, 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 cúreme. Cúreme, 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 cúreme. Se tiró, se tiró. Me cago en su madre. Cabrón, ¿no? Está cogiendo pendejo. Estás enfermo, Bruce Wayne. Cabrón, embuste. Cabrón, el camión. ¡Diablo, se llevó nuestro camión! ¡Vete, buen carajo! ¿Acaso no los viste venir? Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. ¡Diablo! Me mama el bicho, cabrón. No, que me lo mames, cabrón, que me lo mames. Que me lo mames, que me lo mames, que me lo mames, que me lo mames. Claro, estoy gritando bien feo. Cabrón, embuste. Yo no puedo creerlo, de verdad. De verdad, Gaby, en verdad que... ¿Ustedes siguen jugando? Sí. Sí. Sí, sí. No, se me fue en negro. Me fui, me salí. Me sacó. Me sacó. Cabrón, no puede ser. ¡Diablo! ¡Ese tipo hizo de todo! Tú estás ahí, Jenny. Te estás moviendo. No, yo no estoy aquí. ¿Tu personaje está yo moviéndote? No, no, no. Cabrón, cabrón. ¡No me cogió el jodido cajo! Yo no lo puedo creer. ¡Vámonos! 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 ¡Se le va a acabar! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Dejo el camión aquí! ¡Dejo exits! ¡Conde sale el veintimales en miσ Hero,Matke! ¡ ADAM! ¡Vámonostitelas en mi Burnsagle! Se desapareció ahí. Se desapareció ahí. Está aquí, está aquí. Yo tengo aquí. Yo tengo la vista. Si me puedes coger. Vale, yo te sigo. Tranquilo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a por aquí. ¿Lo viste? ¿Él era el camión ese? Voy a por aquí. No, no, no. Cogió una guaguita. Míralo ahí, míralo ahí. Está aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Seguimos, seguimos, seguimos. Se bajó. Se va a bajar. ¡Corre, perra! ¡Corre! Aquí está. Viene otro con... ¡Me 안 me, viejo! ¡B regular! ¿Está bien aquí? Acércate viejo, acércate Gaby, Gaby Arriba Ahí en las escaleras Me cogió despistado de verdad En las escaleras del banco 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 No me quiero dejar mucho Voy a coger el que es otro Lo vi Lo viste Cogió una corona también En busca Se va Se fue? Se va a romper Se va a romper ¿Es este? Sí ¿En serio? ¿Para qué he cogido otra corona? No sé, cabrón Me bajó a alguien que está haciendo el policía ¡No! 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 Tienes de rebelde Mayores reformas se abrieron Queremos doctor Serna En fin te atrapé, esponja Toma Toma, toma, cabrón, toma Cabele, tú tienes que grabar eso, viste Revio, revio Está bien, pero lo mate Tienes mi respeto, Stark